Hola YouTube, en este nuevo video les mostraré lo que podemos esperar del iPhone SE faltan menos de 48 horas para su presentación así que comencemos el iPhone SE nace hace un año como puros rumores de un iPhone mini pero al día de hoy ya casi es una realidad, solo falta que Apple lo confirme y heredará un diseño exactamente igual al del iPhone 5S solo habrá una pequeñísima curva en el borde, casi ínfima ni se va a notar también tendrá el jack de 3.5mm para escuchar música y conectar auriculares además de que el botón de bloqueo no va a cambiar se especulaba que podía cambiar a la posición lateral sin embargo, los últimos rumores muestran que va a quedar en la misma posición el segundo aspecto es que va a llegar con el chip A9 que trae el iPhone 6S y el coprocesador M9 no traerá lamentablemente 2GB de RAM, solo traerá uno y esto mejorará muchísimo el rendimiento ya que también es una pantalla más pequeña así que se supone que debería en teoría rendir mucho más en juegos pesados que traen gráficos muy altos otro apartado en el que veremos novedades será el de la cámara ya que el iPhone SE tendrá una cámara de 12 megapíxeles contará con la función de hacer Live Photos que es la función que tienen los nuevos iPhone 6S incluso podrá grabar video en 4K lo cual es una gran ventaja pero también consumirá mucho más almacenamiento otra novedad que no es muy positiva es que habrá 3 modelos de almacenamiento que es el de 16GB lamentablemente que no alcanza para mucho el de 32 y 64 por alguna razón no incluirán los 128GB lo cual me parece un desacierto pero no sé a qué grado esto puede llegar a influir en las ventas del iPhone SE además incluirá la tecnología NFC que traían ya los iPhone 6 para utilizarla con Apple Pay que es el servicio de Apple para poder pagar en diversos servicios como bancos o también en restaurantes mediante el NFC y también el Touch ID sobre el precio del iPhone SE no se ha especulado mucho pero parece que va a ser similar al del 5S ya que va a costar entre 500 y 600 dólares el modelo de 16GB y conforme aumente la capacidad pues va a aumentar 100 dólares más por cierto en este iPhone no incluirán la tecnología 3D Touch yo creo que por el precio y también por el tiempo mínimamente deberían de incluirla ya que tampoco es que sean bastante cara o muy complicada pero bueno incluirá esta tecnología el iPhone SE en sí este iPhone SE no es un iPhone 6S mini para nada más bien es un sucesor del iPhone 5S y está muy muy dirigido al mercado de aquellas personas que anhelan dispositivos pequeños de 4 pulgadas así que por ello no será ni mucho menos el móvil abanderado que utilizará Apple no, más bien es para un segmento del mercado específico entonces espero que les haya gustado este video síganme en Twitter para más información denle like a este video suscríbanse y comenten soy Álvaro y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!